¿Qué te gustaría decirle a las mujeres y a las diversidades argentinas? Bueno, pues desde la unión de mujeres saharauis y desde UNASaharawi, yo le querría pedir a las mujeres argentinas, diversidades argentinas, que sean el muro que respalda la lucha de la población saharaui y de la mujer saharaui en especial. Y sean el camino por el que la cuestión saharaui y la causa saharaui llegue a las esferas más altas argentinas y concluya con un reconocimiento total de la República Europea Saharaui Democrática y de su justa causa y de la independencia del pueblo saharaui. Y bueno, qué mejor que las mujeres y diversidades argentinas para respaldar la cuestión saharaui y terminar de una vez por todas con la ocupación ilegal por parte de Marotos y de la República Europea Saharaui Democrática.